Música Hola gente de mi vida como estamos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Doblemente Foot y en el día de hoy les voy a enseñar a como pueden distinguir cuando un panel de un sobre es un panel normal o es caminante así que vamos a comenzar de una buena vez Muy bien gente lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar un sobre Y ustedes tienen que fijar muy bien en el momento en el que abran el sobre En el momento en el que caen los paneles se van a dar cuenta de que cuando no es caminante Van a caer los paneles y va a sonar una música instantáneamente Les voy a mostrar dos ejemplos de dos sobres diferentes de paneles normales y de paneles que son caminantes Y se los voy a poner además en cámara lenta para que lo puedan distinguir más fácilmente Así que vamos a ir primero con los que no son caminantes Vamos a ir con el primer sobre y vamos a ver que aquí el sobre se abre normal Y vamos a ver justo en el momento en que caen los paneles Aquí, pongan atención Instantáneamente suena una música, vamos a ponerlo otra vez Presten atención en el momento en que caen los paneles La música suena inmediatamente, caen los paneles Les voy a poner otro ejemplo en cámara lenta para que lo distingan más fácil Muy bien, eso fue todo por los que no son caminantes Ya saben que tienen que estar atentos cuando caen el panel Si suena la música inmediatamente no es caminante Así que vamos a ir con los que son caminantes en este momento Y ahora vamos a ir con el primer sobre de los caminantes Vamos a ver que como pueden ver el sobre se abre normal Y miren, fíjense aquí cuando caen los paneles Se escucha como un silencio antes, como un segundo de silencio Antes de que suene la música Les voy a mostrar otra vez, miren en el momento exacto en el que caen los paneles Presten atención Ahí se escucha, hay como que caen los paneles Se escucha como una explosión y hay un segundo de silencio Y después continúa la música Si no les voy a poner otro ejemplo en cámara lenta para que lo distingan La verdad gente es que es bastante fácil identificarlo Solo guíense por los que son caminantes En el momento en el que caigan los paneles Que suene la caída de los paneles justamente De una se van a dar cuenta de que hay un segundo de silencio No como en los que no son caminantes que suena la música de corrido Cuando caen los paneles Si quieren vuelvan a ver el video Porque la verdad está bastante sencillo de reconocer Y bueno gente, sobre todo por el día de hoy La verdad es que este truco nos sirve más que todo En los momentos en los que estamos abriendo recompensas O estamos abriendo algún sobre Identificamos que no es caminante Podemos saltar el sobre No nos interesa lo que va a salir Porque no va a ser nada bueno Y ya si nos toca, si escuchan que sonido de caminante Lo pueden dejar O cuando también les salga un if Y se den cuenta de que es caminante Se pueden ilusionar bastante Porque puede ser algún if muy tocho o algo así Espero que les haya gustado este video La verdad es que como les dije anteriormente Yo sé que soy muy pesado Es fácil reconocerlo Solo tienen que prestar mucha atención al video Y espero que les haya gustado mucho Ya saben, dejen sus likes, sus comentarios Suscribanse a este canal Activen la campanita Y nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!